El árbol de agua en Montenegro y se ve así todo el tiempo. Pero aunque resulta muy desconcertante al principio, hay una explicación detrás de este curioso fenómeno. El árbol está en un prado con muchos manantiales subterráneos y cuando llueve, la presión del agua aumenta y se abre paso a través del tronco hueco hasta salir por un aguquero. La imagen, sin embargo, parece una bonita fuente improvisada por la naturaleza. Leandro Granato es un artista argentino que inventó esta técnica realmente extraña. Se trata de ingerir pintura usando tus fosas nasales y luego pintar un lienzo expulsando con fuerza la pintura por uno de tus ojos. El proceso de fabricación de una de estas pinturas es tan complejo y trabajoso que cada una se vende por varios miles de dólares. Ciertamente es una locura. ¿Sabes por qué los satélites espaciales se quedan casi estáticos en la órbita de la Tierra? Se debe a los puntos de Lagrange, que son posiciones en el espacio donde los objetos tienden a quedarse inmóviles. En estos puntos, la atracción gravitacional entre dos grandes masas, como lo son la Tierra y la Luna, es exactamente igual a la fuerza requerida para que un objeto se mueva. Dicho de manera más sencilla, es como un tira y afloja entre la Tierra y la Luna, donde la cuerda son los satélites espaciales. Te presento a Devendra Suttar, la persona con más dedos en el mundo. Tiene 14 dedos en sus manos y 14 en sus pies, dándole un total de 28 dedos. Esto se debe a una condición llamada polidactilia. Quienes la padecen nacen con uno o más dedos extras en sus manos o pies. Aunque no los pueda mover, estos no le incomodan ni le dificultan su profesión como carpintero, pero debe tener mucho cuidado a la hora de trabajar para evitar algún accidente. Danza de las mil manos. Se ve fenomenal, ¿no es cierto? Es realizada por unas 60 bailarinas sordas de la Compañía de Artes Escénicas de Personas Discapacitadas de China. Son capaces de lograr esta increíble coordinación de manos sin escuchar la música de fondo, únicamente con la ayuda de los directores. Fue creada por el famoso coreógrafo chino Zhang Ji Gang a comienzos del siglo XXI, y ha mostrado esta coreografía en decenas de eventos importantes por todo el mundo. ¿Salgeco de cola de hoja satánico? Su nombre es una descripción de su curiosa apariencia. Solo se le puede encontrar en Madagascar, aunque es posible que a veces no lo veas por su gran camuflaje. No tiene que esforzarse demasiado. Su cuerpo tiene el aspecto de una hoja seca, así que solo reposa entre árboles para ocultarse de los depredadores. Otras veces se aplana contra la tierra para reducir su sombra y así pasar desapercibido. Sin duda es muy bueno escondiéndose. ¿Sabías que en Japón quedarte dormido durante el trabajo puede darte un ascenso? Te juro que no estoy bromeando. A esta costumbre se le conoce como inemuri, que se traduce literalmente como dormir frente a otros. El inemuri es considerado una señal de agotamiento extremo y que te niegas a abandonar tu puesto de trabajo a pesar de que ya no tienes las fuerzas necesarias para continuar despierto. Esta costumbre se popularizó en los años 40 cuando los oficinistas japoneses tenían que trabajar enormes jornadas laborales y se quedaban dormidos en sus puestos de trabajo debido al gran cansancio que sentían. El inemuri es muy respetado en Japón y si tu jefe te ve haciéndolo es muy probable que te felicite o incluso que te promueva de puesto. Este tierno felino es el gato herrumbroso, la especie más pequeña de gatos salvajes. Tiene de 35 a 48 centímetros de longitud contando su larga cola y llega a pesar poco más de un kilo. Pero que su tamaño no te engañe, es un excelente depredador. Debido a su ligero peso es muy rápido y atrapa sus presas con veloces movimientos. Lo puedes encontrar en los bosques tropicales de Sri Lanka y la India. ¿Y es que el récord mundial a la mayor cantidad de hamburguesas que una sola persona se ha comido es más de 30 mil? ¿Que quién demonios se comería tantas hamburguesas? Déjame presentarte a Don Gorsky, un hombre de Wisconsin, Estados Unidos, que desde que las probó en el año 1972 no ha parado de comerla. La historia cuenta que el 17 de mayo de 1972, Don visitó un McDonald's que abrieron cerca de su casa y ordenó tres Big Mac, sin saber que aquel día iniciaría su amor por las hamburguesas. Desde entonces, Don calcula que ha comprado más de 30 mil hamburguesas de McDonald's. Y por si tienes dudas de su hazaña, tiene todos los recibos de compra para demostrar que no miente. Él mismo asegura que su dieta diaria está basada en 95% hamburguesas y Coca-Cola. Su amor por el famoso establecimiento es tan grande que incluso tiene una estatua de Ronald McDonald en el patio de su casa. ¿Te imaginas ir al baño y encontrarte a una serpiente en el inodoro? Esto es algo común en Australia, ya que es un país en el que la vida salvaje se encuentra al lado de las viviendas. Y la sequía de la región provoca que las serpientes busquen esconderse en los baños de las personas. Cada vez tengo menos ganas de visitar Australia. Estas viendo son dos tapiras corriendo bajo las aguas del río Plata en Brasil. Estos animales son excelentes buceadores. Cuando se sienten amenazados, corren rápidamente al agua, sumergiéndose hasta lo más profundo y empiezan a moverse debajo de la superficie. De esta manera evitan cualquier amenaza que pueda hacerles daño en el exterior. Puedes encontrarlos en las regiones cálidas de América del Sur, comúnmente en bosques y cerca de los ríos. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos. Y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. ¡Suscríbete al canal!